Los saludamos, Ezequiel Melano. Hola compañeros, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Un gusto saludarte a vos y a tu invitado. Sí, sí, un gusto, un placer saludarlos también a ustedes chicos. Y nuestro invitado exactamente, que es Cristian De Angelo, que es doctor en Ingeniería del Grupo de Electrónica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos está visitando hoy. Cristian, gracias por el tiempo y por la posibilidad de llegarte hasta aquí, hasta acá. Gracias a vos por la invitación. Bueno, hay un dato muy interesante que tiene que ver con esto, ¿no? Que estamos poniendo allí en los títulos. La Facultad de Ingeniería ha incorporado un equipo y producirá baterías para autos eléctricos, en lo que se denomina inversión millonaria en dólares, ¿no? 388.500 dólares, lo que se ha decidido en esta inversión. Pero, Cristian, bueno, ¿cuál va a ser la utilidad? Allí vemos algunas imágenes. El auto eléctrico, ¿no? Que en Europa ya es una cuestión cotidiana, en la Argentina se está trabajando y mucho. ¿Cómo lo evalúan y lo trabajan ustedes? Bueno, nosotros desde el Grupo de Electrónica Aplicada estamos trabajando en lo que es investigación y desarrollo para electromovilidad, para vehículos eléctricos, desde bicicletas eléctricas, monopatines, a autos eléctricos, tanto en lo que es investigación, como desarrollo junto con las empresas del país. Este equipo, la idea es justamente que nos ayude a hacer estos desarrollos, a trabajar junto con las empresas, junto con otros grupos de investigación, para poder avanzar mejor en este sentido. Lo denominábamos, me decías, Cristian, como un banco de pruebas, ¿no? Complejo y que tienen todas las utilidades allí en una sola aplicación. Exacto, es un banco de pruebas para lo que es baterías de diferente tipo, de diferente tecnología, como también para la electrónica asociada a las baterías, a los vehículos eléctricos y también para energías renovables. Es un equipo que nos permite, por ejemplo, si nosotros tenemos una batería que queremos ensayar, nos permite simular el comportamiento del auto, aun cuando no lo tengamos, ¿sí? Entonces, le pedimos a la batería lo mismo que le pediría el auto en un ciclo de manejo en la ciudad, por ejemplo. Pero también, si queremos ensayar el auto sin tener las baterías, nos permite probar el auto simulando el comportamiento de una batería de litio o de otra tecnología que querramos probar. Hay emprendimientos que están bastante avanzados, Cristian, en Córdoba, en Santa Fe, ¿no? Con empresas privadas que ustedes le brindan el servicio. Exacto, nosotros estamos trabajando con dos empresas de Santa Fe, de Galvez, por ejemplo, en el desarrollo de vehículos eléctricos, un vehículo utilitario híbrido eléctrico, un vehículo para limpieza también eléctrico, también con una empresa de Falda del Carmen, aquí de la provincia de Córdoba, desarrollando un prototipo de alta performance para el mercado canadiense y europeo, también con empresas de Buenos Aires, en la parte de bicicletas eléctricas, monopatines. La batería de litio, qué dato interesante, ¿no? El litio como recurso, la Argentina está allí en un top five, ¿no? De litio y uno lo ve como una proyección realmente importante. ¿Cuán importante también y determinante es el litio, no? Claro, sí, sí, es una tecnología sumamente importante. Se vienen seguramente los desarrollos aquí en Argentina. Ya hay, bueno, YPF con ITEC, está trabajando en el desarrollo desde las celdas y hay empresas que están haciendo integración, o sea, el litio en sí, la batería de litio en sí requiere de un montón de partes, desde la extracción del litio al armado de la celda, hasta la electrónica que hace falta para que esa batería funcione. Cristian, allí vemos en imágenes, hay un equipo grande, me imagino que trabaja con ustedes, donde están testeando, donde están trabajando continuamente. ¿Cuántos son y qué significa para la universidad y para ustedes, Cristian? Bueno, en realidad en el grupo de electrónica aplicada somos alrededor de 30 personas que trabajan en diferentes temas. Algunos de los temas son estos relacionados con vehículos eléctricos, pero también trabajamos con energías renovables, lo que es electrónica para energías renovables, paneles solares, generadores eólicos, y también con lo que son aplicaciones industriales de máquinas eléctricas, diagnóstico de fallas, eficiencia energética, son bastantes temas que tenemos. Te iba a consultar, ¿cuánta resistencia hay del mercado a esto? Pensaban los vehículos, el reemplazo del combustible, por ejemplo, y pensaban estas otras cuestiones, paneles solares, generadores eólicos, que falta como la masividad, falta la instalación. ¿Cuánto cuesta instalarlo? Te comparo Argentina con algún otro país europeo, y ¿cuáles, si sabés, los impedimentos para que esto se masifique? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. Muchas de esas tienen que ver con los costos de la tecnología y con la economía argentina, que realmente acceder a esos costos por ahí es muy complicado. Y otros tienen que ver con los incentivos. En muchos países para lograr esto se han dado incentivos especiales para poder introducir estas tecnologías, desde los vehículos eléctricos a las energías renovables, cosa que aquí no se ha dado tanto. Y por otro lado, los subsidios no acompañan los subsidios a la energía. El hecho de que el costo de la energía esté subvencionado hace que no sea todavía tan rentable hacer un reemplazo, por ejemplo, o agregar paneles solares en la casa, o hacer reemplazos de tecnologías por cuestiones más eficientes. Sí, estamos luchando todavía con tratar de federalizar los recursos, que el interior tenga la posibilidad concreta de, bueno, no depender siempre del AMBA respecto a la distribución de recursos. Un tema que se habla mucho y continuamente y esperemos que en algún momento modifique. Te iba a consultar respecto a equipos de esta envergadura. ¿Cuántos hay, si hay en el país? Y el que ustedes van a recibir dentro de algunos meses, si es el único también de estas características. Claro. Este equipo es único, sobre todo porque nosotros pedimos una configuración especial para lo que nosotros queremos hacer, para los tipos de ensayos que nosotros queremos hacer. Hay equipos similares en Córdoba, en Catamarca, por ahí que trabajan con baterías, que permiten hacer ensayos de baterías, pero por ahí no con las mismas prestaciones, no necesariamente de la misma potencia, o que alcancen la misma tensión del banco de baterías, o que nos permitan probar paneles solares. Este equipo integra todo esto que nosotros queremos hacer, por eso que es único, digamos, porque fue configurado para lo que nosotros pedimos y que necesitamos. Claro. Esta posibilidad que se va a concretar en algunos meses, la posibilidad concreta de tenerlo en la Universidad Nacional, este equipo va a permitir eso, ¿no? Empezar a trabajar y por ahí generar alternativas también, como lo decías hace algunos minutos, con los privados, ¿no? Que necesitan y mucho la posibilidad del desarrollo. Exacto. Aquí hay pequeñas empresas, o pequeñas, o por ahí no tan pequeñas, pero que quieren avanzar con estos desarrollos de electromovilidad, de electrónica aplicada a estas cuestiones, pero por ahí montar un laboratorio de ensayos es muy costoso. Entonces la universidad puede prestar ese servicio. Y lo mismo a otro grupo de investigación y desarrollo de la región. Nosotros estamos trabajando mucho en colaboración con Rafaela, con Misiones, con San Luis. Entonces podemos colaborar, contribuir con este equipo para que otros grupos de investigación también puedan avanzar en el desarrollo de tecnología para estas aplicaciones. Te iba a preguntar, Cristian, ¿cómo son los tiempos del desarrollo para concretar un sueño, me imagino, para ustedes, de un equipo de estas características? ¿Cómo se visualiza y cuáles son los pasos y cuáles son los tiempos para lograr esto que parece tan sencillo hoy, pero me imagino lleva muchos años? Bueno, sí, lleva mucho tiempo el ir de a poco armando un laboratorio, un grupo que se pueda preparar y cumplir todas las características para manejar y para tener estos equipos. Nosotros hace desde el año 94 que venimos trabajando en estas temáticas y que hemos ido incorporando tecnología, hemos ido formando recursos humanos a nivel, desde ingenieros a doctores en ingeniería, para prepararnos para poder trabajar en estos temas. Claro. Hay un dato también que charlábamos en la previa que tiene que ver con los vehículos pequeños de fabricación nacional. O sea, las empresas que están fabricando, fabrican con un tope de hasta 100 vehículos, ¿no? Todavía no se ha masificado porque eso implicaría otra demanda de infraestructura, ¿no? Exacto, sí. Hay varias empresas que se pueden adoptar lo que es la ley de autos artesanales, que se llama, que les permite producir hasta 100 unidades por año sin tener que convertirse en una terminal automotriz. Entonces, de esa manera tienen otros requisitos menores quizás a una gran automotriz, pero pueden producir vehículos para uso normal, digamos, en la calle, con ciertas características y ciertas limitaciones. Desde tu percepción personal, ¿cómo ves la sensación concreta del reemplazo de energías en la calle, en el común, cuando lo comentás con tu gente, con tus amigos, con tus conocidos? Entonces, digo, ¿hay real conciencia del cambio y del beneficio al ambiente que genera este tipo de alternativas? ¿O todavía nos falta culturalmente entender de todo el concepto de lo que significa esta aplicación concreta de energías? Yo creo que falta mucho, se va viendo más en los jóvenes. En los jóvenes se ve cada vez más esa conciencia ambiental y la necesidad de tener un mayor cuidado con el ambiente, con hacer un uso mejor de los recursos, evitar contaminar, evitar el calentamiento global y todo eso. Pero cuesta el cambio, yo creo que cuesta bastante concientizar a la gente de esa necesidad. Claro. Con tu expertise en el doctorado, Cristian, comparativamente con países de la región, ¿cómo está la Argentina respecto a estos desarrollos? Yo creo que está muy bien, tiene un muy buen nivel de formación en lo que es, por lo menos en el área que yo conozco, que es ingeniería, doctorado en ingeniería, tiene un muy buen nivel de desarrollo. De hecho, bueno, como te digo, nosotros estamos trabajando con esta empresa para un desarrollo, para una empresa de Canadá. Entonces, eso muestra que estamos al nivel que hace falta para eso. Agradecerte y felicitar a todo el equipo de trabajo allí de la universidad, realmente un orgullo enorme. Cristian de Angelo, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y por tenernos en cuenta. Muy amable. Continuamos.